En el programa Meet the Press, Barack Obama sugirió que América debería amenazar con salirse de nafta, que es nuestro tratado de libre comercio con nuestros vecinos al norte y al sur. ¿Qué no entiende el senador Obama lo que pasaría a la agricultura de los Estados Unidos si el país se retirara? ¿No entiende lo mucho que esto afectaría al empleo de los hispanos? Un 42% de los trabajadores americanos en la agricultura, pesca y silvicultura son latinos. México es nuestro mercado número uno de la exportación de res, arroz, producto de soya, manzanas y frijoles comestibles. Es nuestro segundo gran comprador de elote y soya y el tercero en compra de puerco, pollo y huevos. Juntos, Canadá y México compran un 30% de las exportaciones de productos de granja. Llame al senador Obama, pídale que antes que haga reformas en nuestras leyes de comercio, que se tome el tiempo para entenderlas mejor. Gracias. Gracias.